Hoy les vamos a hablar de Wowzy. Wowzy es una plataforma en la que si te gusta subir de que, güey, comía esto, estuvo deli, me encantó, estaba súper rico, tomarle foto a la comida, o si fuiste de vacaciones y de que, güey, mi hotel está así, vean esta vista, esto es para ti. Una de las mejores plataformas que vas a encontrar, lo que tienes que hacer es ser mayor de 18 años, tener tu cuenta pública y tener mínimo mil seguidores. ¿Cómo funciona? O sea, se cuenta que tú vas a un restaurante, ¿no? Ese restaurante está en Wowzy. Ese restaurante dice, ah, pues, ¿sabes qué? Si tú le tomas una foto a tu comida y la subes a tus stories, te voy a regalar este platillo exclusivo. O si vas a un hotel y te dicen de qué, ¿sabes qué? Tú le tomas una foto al hotel y lo compartes y nos taggeas, te vamos a dar un descuento. Les vamos a dejar un correo si tú tienes un restaurante, si tú tienes un hotel y quieres ser parte de esto. La neta creo que les conviene muchísimo porque es unir a clientes con sus lugares favoritos y que más gente pueda ver estas recomendaciones. Además, ¿sabes qué? Wow, sí está regalando dos boletos para Harry Styles. ¡No! Les vamos a dejar el link aquí en la descripción para que se inscriban en Wowzy y vean cómo hacerle, ¿ok? ¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hola, queridos habitantes de Villa Alegría. El día de hoy vamos a hablar de... ¡CUMPLEAÑOS! ¿Cómo estás? Estoy recién recuperada. ¿Tuviste covicho? Sí, tuve el covicho. Y Diosito me abasto. Esto va con el tema porque te dio covicho probablemente en el regalo de cumpleaños que me diste. Pero la verdad, no me arrepiento ni un segundo. Fue un regalo de cumpleaños. Creo que nunca me había esforzado tanto en que fuera algo sentimental y a la vez padre. Y no tenía nada de expectativas, pregúntenle a Héctor. Porque el regalo era completamente para él. Sí. O sea, el que me invitara... O sea, me dijo... Ajá, me diste dos boletos, pero dijiste, si quieres voy, si no, no, no pasa nada. Con la esperanza de que me invita. Y me invitó porque no tenía más amigos y me dijo, pues vas tú. El regalo fue boletos para un concierto de Conociendo Rusia. Yo nunca había sido tan fan de una banda. Nunca te había visto honestamente a mi nivel de One Direction fan. O sea, aunque aún así eres muy recatado, o sea, muy propio y todo. Claro. No, porque cuando acabó el concierto tú ya eras la más fan. No, no, no. Y hasta la fecha. O sea, es que hubieran visto cuando se acabó el concierto. Estábamos en un lugar minúsculo. Estábamos hasta adelante porque... Tuvimos suerte. Claudia se acomodó hasta adelante. No, no, y tuvimos suerte porque el concierto iba a ser en otra parte más grande. Y se cambió. Y al último momento lo cambiaron a un bar más pequeño. Donde tuvimos la oportunidad de tener al pelado aquí escupiendo. Rara vez me pasa que me sé todas. Me sabía todas, pero me acuerdo que cuando ya se iba el vato se acercó a donde estábamos nosotros. Y Claudia como que no supo qué hacer. Y me acuerdo perfecto que yo te volteé a ver y tú... Y yo, esto se va a transformar. ¿Qué va a ser? No me lo arañes, por favor. Estiré la mano y la maldito así. Y me volteé con Héctor. Que neta sentía como... O sea, tú no eres una persona expresiva. Y siento que yo expresaba lo que tú no podías decir. Ah, ya sé. Siento que mucha gente me dice eso. Sí siento mucho, pero creo que no lo saco. No, 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 yo sé. Claro que lo sé. Llevamos 13 años de ser amigos. Pero... Le agradezco infinitamente la experiencia. Además, me regaló boletos para ese concierto. Pero también me regaló un meet and greet y boletos para otro concierto. Pero de haber sabido... De la misma banda. De haber sabido que lo iba a conocer dos veces tan cerca. Nada más le hubiera comprado uno. No, pero fuera de broma. Su carita, vayan a su Insta, por favor. Su última foto. Y la última foto del perrito sonriendo. Y Héctor son la misma cosa. Güey, me puse tan nervioso. Porque en el meet and greet, pues había filita. ¿Y luego que te la tomaban rápido con tu celular o...? Ahorita te voy a decir quién me tomó la foto. Vámonos. Ok, esta es la historia, amigos. No me gusta hablar de estas humillaciones porque ya todo bien. Hice las pases con esa situación. Pero... ¿Puedo contar el resumen? Claro, sí, sí. Haz de cuenta que estábamos en el concierto, en el primer concierto. Súper cerquita, pegados, canti-cante. Y le iban pasando cosas a Mateo. Y le pasaron que su Dr. Simi, que ya... Yo creo que los artistas ya están hartos de que les den Dr. Simi. De verdad nos dio mucha risa que alguien gritó por atrás. ¡Saca en el Simi! Estábamos en el silencio y alguien gritó. ¿Dónde está el Dr. Simi? Solo se vio una manita así. Exacto. En el otro concierto también le dieron otro Simi. Pero en este él ya sabía qué era. Porque en el concierto que fuimos él dijo. ¿Qué es esto? ¡Explicarme! Y tú. ¡Es un mono de una farmacia! Y tu tía obviamente liderando a la multitud. Bueno, entonces, pasa eso. Le dieron otro regalo también. Y le dieron un sombrerito que estaba muy bonito. Era un pocket hat súper padre, la neta. Súper padre, que decía conociendo Rusia. Y ya, se acaba el concierto. Se pone el C sombrero, se puso otro sombrero. Acomoda el Dr. Simi y todo. Se acaba el concierto, se va. El pocket hat era handmade de una fan del podcast. Exacto. Saludos. Sí. Ay, que por cierto, creo que no he visto su mensaje, pero me iba... Yo se lo mandé, mana. Yo se lo mandé, como te lo prometí. Ahorita vamos a esa parte. Pero sí. Total, se acaba el concierto y nos ve la chica que le dio ese pocket hat. Me dice, yo sé que eres súper fan de conociendo Rusia, no sé qué. Y ten. Y yo, hiciste dos. Y me puse un sombrero que era igual al que le dieron a Mateo. Y yo estaba súper feliz. Y estábamos afuera platicando, viendo dónde íbamos a cenar. Toda la gente ya había salido del lugar. Y de repente llega, no sé quién sea, la manager. Creemos... No, no es... Porque yo ya la estuve estoqueando. Es parte de su producción, no de México. Es como la que viaja desde Argentina con él. O sea, como su mano derecha. De hecho, hasta sé cómo se llama y todo. Pero sale. Hubo una pequeña confusión. Pero yo estaba como inadvertido platicando. Y de repente una mano me quita el sombrero. Porque ya me lo había puesto. Me quita el sombrero. Y yo, pero este es otro. Me lo dio la chava que lo hizo. Y que no es cierto. Se lo quitaron a Mateo. Y yo, no es cierto. Aparte, todos así afuera de... Sí. Y de que, uh, ratero. Y yo, claro que no, me lo dio la chava que lo hizo. Entonces se va y pues ya quedó humillado. Pero no... O sea, la parte que sí me molestó de ella es que ya te dejó explicarle. Pues sí, pero bueno... Digo, al final... Se entiende porque hay mucha gente gandalla. Y además, yo le pregunté a la chava que hizo el sombrero de... Oye, ¿era uno o eran dos? Y ella era uno. Pero lo dejó ahí. Y yo le dije, ah, pues ya me lo quitaron. Pero qué bueno porque estaba hecho para él. Que lo tenga él. No, al contrario. Creo que lo que se agradece es que su staff se tomara el tiempo de realmente recolectar las cosas que le habían dado. Y decir, oye... Y bueno, en el meet and greet, yo no... O sea, he estado al lado del gordo y la flaca en los Grammys. Y no me importa. O sea, ¿saben cómo? Nunca fangirlero. Has entrevistado artistas de Hollywood, cosas así. Y mira... Nada se comparaba. O sea, como siendo profesional. Pero en esta ocasión no iba por trabajo. Iba en fan. Ibas en terrestre así, normal. Entonces yo, mis manos así de que sudando cuando iba. La neta, escogiste el outfit. O sea, así te levantando y por qué no. Sí, claro, claro, claro. Y me lo chulearon los dos. No me acuerdo qué palabra usó, pero la chica esta me dijo, wow, te viniste bien, no sé qué. Y yo, claro que sí. Pero cuando llego con el artista, güey, ya no dije nada. O sea, ni siquiera lo volteé a ver. Solo fue como que, gracias a ella. Güey, no tuve... Pero él sí, o sea, aperturaba la plática porque se ve muy... Claro, no, sí. O sea, había gente que se quedaba ahí platicando, pero yo me congelé y fue como que... Es que tu sonrisita, es que sale así, literal. Sí, me puse muy nervioso, pero gracias. Pero disfrutaste tu regalo, que era lo más importante. Sí. O sea, de verdad, para mí, aunque suene ridículo y voy a sonar como mamá... Ah, porque en el concierto no saben. O sea, yo con Héctor, cuidándole la merchandise en mi bolsa chiquita, microscópica. O sea, aparte de que me regaló el boleto, cuando llegamos Claudia dijo, oye, incluye todo. Vamos por merch y tú qué playera quieres, la libertad... O sea, no, gracias. Todo, todo. Le íbamos a comprar el disco, pero teníamos que comprar el tocadiscos y ya era mucho dinero, oigan. Viene tu cumpleaños y ya tienes tu regalo. Sí, que ustedes ya sabían desde marzo. Ajá, pero no lo hemos dicho en... Ah, bueno. Para los que no me siguen en redes sociales, Héctor me regaló en marzo boletos para Harry Styles. Estos ya se imaginarán. O sea, yo, mira, yo ya lloré. Cada vez que los vuelvo, vuelvo a llorar. Todos los días es necesario me meto a Ticketmaster así, a verlos de lejos. O sea, de verdad. O sea, es el mejor regalo que me han dado. Más que en hacer. Ay, cállate. Y por cierto, hay dos temas aquí. No solo te compré de regalo a ti boletos para Harry Styles. También les compramos a ellos algunos boletos para Harry Styles. Así que tienen que ser parte de la Isla Venture Tiana y estar muy pendientes de nuestras redes para que ustedes vengan con nosotros. Porque hacen una experiencia. Tal vez no estemos en los mismos lugares, pero antes sí queremos convivir con quienes nos acompañen. Tenemos dos boletos. Que les vamos a regalar a ustedes. Solo participan personas en México y les vamos a decir cómo. Nosotros, aquí en la descripción, les vamos a poner un link. En ese link va a haber un buen de clips de Villa Alegría. Tú vas a bajar esos clips y los vas a subir a TikTok y a Instagram Reels. Y las dos personas que más vistas tengan van a ganar. Ustedes pueden subir todos los clips que ustedes quieran. Solamente va a haber dos lugares ganadores para el conjunto de personas que lleguen a las mayores vistas en TikTok y en Reels. Que en un solo clip coleccionen el mayor número de vistas. Ese es el premio. Los premios consisten en... El segundo lugar va a tener su boleto para Harry Styles y una cena con nosotros, que también vamos a ir al concierto. Y el primer lugar, su boleto para Harry Styles, una cena con nosotros, su hotel y su avión. Así que queremos ver ese primer lugar que le eche un chorro de ganas. Queremos que todos disfruten por igual la misma emoción y éxtasis. Que yo sé que Héctor es súper fan de Harry, aunque no lo diga. Sí, porque ya lo vi. Ya lo vi dos veces en vivo. De hecho, para que sepan, otra... O sea, si creían que no éramos amigos reales y que después de que se apaga la cámara no, él fue la primera persona con la que fui a un primer concierto de One Direction en Londres, en el 2013. Exacto. Bueno, ya lo hablamos en el capítulo de Fans, que estuvo loquísimo. Sí. Pero bueno, hablando de los cumpleaños. Me dio el cobicho, después del concierto, una semana muriendo, donde mi novio fue asintomático, Dios lo tocó, y a mí me dijo, muerto. Qué bueno que te dio, porque te vas a ir de viaje por tu cumple. Ah, sí, me dijeron que era inmune los primeros tres meses. Pero antes de que les eltuemos la manita a los Directioners, queremos hablar muy seriamente con algunos de ustedes. Recibimos olas de odio hace unos meses por haber hablado de Liam. Se dijo que yo era una flopera, que todavía sigo sin saber qué es flopera. Yo no sé qué es flope. ¿He usado flotis? No sé qué te ha que ver. No sé, pero me dijeron unos insultos, esos sí, muy creativos. Sí, y se esmeraban mucho en comentar todo nuestro contenido. O sea, no, 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 guau. Y se esmeraban en encontrar fotos mías antiguas de hace 10 años para comentar. ¿Y saben qué, amigos? Mira, yo quité mis comentarios. Yo no sé para qué batallan. Y más se enchilaban. Y yo, pues. Pero hubo un momento donde la neta, y esto quiero hacer un apartado muy importante, porque creo que es algo que todos hemos vivido y de lo que no se habla, y una vez que yo lo experimenté ya no fue tan chistoso. Ok. Es el bullying online. Claro. O sea, honestamente, les estoy hablando que eran niñas de entre 13 y 18, 20 años, pero yo, como persona, Claudia, entiendo que la gente dice palabras por decirlas y se les hace fácil decir cosas fuertes. Claro. Pero, poniéndome en esa misma situación de una persona como yo que ha ido a psicólogos, que ha estado en terapia, había cosas tan fuertes que decían que ya se pueden imaginar el tipo de cosas que decían que decía yo. O sea, imagínate que se lo digan a alguien que realmente está pasando por un episodio mal. Creo que aquí lo único que quiero es recalcar que es muy importante, de verdad, el uso que le dan a las redes y las palabras que digan. No porque crean que no les pueden ver la cara significa que ustedes pueden hacer y deshacer y mandarle y que la gente no va a sentir al otro lado de la pantalla. Porque puede que no te conteste y Héctor se los puede decir. Oye, sí, está cañón porque leo cada cosa que no... Él lleva más tiempo que yo en esto y yo creo que a ti te han tocado más. Sí, me llegan mensajes que no contesto pero sí es de que ¡ah, la bestia! Y a veces sí les mando mensajes que oye, la neta, tal vez pensaste que no lo iba a leer o que no te iba a contestar pero qué grosera persona, no sé quién te hizo tanto daño te deseo lo mejor y hay gente que se prende todavía más pero wey, pues buenas vibras. Yo lo único que quería recalcar era eso de está bien que no todos tengamos la misma opinión eso es lo normal pero wey, nada más no se pasen de lanzar. Sí, exacto. Pero bueno. Sacaron todo de contexto para empezar. Solo quiero recalcar que Liam sigue siendo una de mis artistas favoritos porque fue parte de mi banda favorita. O sea, yo no tengo nada en contra de Liam y Zane. No te invité aquí a que te retractaras. Yo te perdono, Zane. ¿Viste el video que subió? No. Ay, es que no lo he terminado de ver pero... ¿Zane subió uno? Sí. ¿Qué dijo? Pues algo así, no sé si era como grabando una canción de One Direction o algo así. O sea, como un video antiguo. Pero X, el chiste es que te perdono, Zane. No pasa nada. Bueno, pero después de que nos atacaron porque decían que Liam era el mejor resultó que Liam no era el mejor. Así que solo quería aclarar eso. Facts are facts. Ok, cumpleaños, güey. Ahora sí vamos a hablar de eso. ¿Qué significa para ti los cumpleaños? Harry Styles. Entonces, para mí es el día de celebración extrema. ¿Siempre has sido una persona que te gusta celebrarte? ¿Sabes qué? Siento que depende mucho del entorno donde creciste y las personas que te criaron. Por ejemplo, mi mamá siempre fue una persona muy fiestera. Entonces, no fiestera ella sino que se esmeraba muchísimo en mis cumpleaños que eso ya lo hablamos en el otro capítulo. Como siempre les dije, siempre he sido el centro de atención en mi familia o fuera de mi familia. Entonces, estoy muy acostumbrada a que todos me chiquen ese día. Ok. O sea, recibir todo tipo de complementos y elogios y bla, bla, bla. Entonces, para mí es un carnaval no solo ese día. O sea, yo antes, tú estuviste en los hotelazos 10 años de mi vida, 9 años de mi vida denominaba hotelazos. Mi mamá me rentaba un cuarto de hotel o dos cuartos de hotel y luego ya creció a suites cuando ya teníamos más dinero y así. Hoteles a ver todavía dentro de cadena económicos. No crean que, no sé, algo así de que el Ritz o algo así que más quisiera, pero no. Entonces, invitaba a mis compañeros o amigos porque realmente yo vivo muy lejos en Monterrey. Tener esa experiencia de ir al antro y que se queden a dormir en mi casa no aplicaba porque yo vivo muy lejos. Pero sí quedarse en el hotel. Pero sí quedarse en el hotel. Entonces, los empezamos a denominar hotelazos. Claramente ilegales, ¿eh? Porque cada vez si llegabas tarde ya te tocaba pura policía. Héctor Real llegó a ver hasta 30, 40 personas en un cuarto de hotel, oigan. Sí. O sea, yo no sé cómo no nos corrieron de verdad. O sea, era para que me demandaran literal, pero bendito Dios nunca pasó nada. Ya se pueden dar una idea que sí. Así festejaba mis cumpleaños de chiquita con las muñequitas, con los shows así en grande. Pues era obvio que conforme creciera iba a ser igual de payasa. A mí fíjate que hubo un buen de tiempo que no me gustaba tanto festejarme. O sea, como que era, ay, voy a hacer una cena porque me daba mucha ansiedad el pensar de... No sé, no me queda muy claro y no recuerdo cuándo me habrá pasado, pero yo creo que en algún momento de prepa hubo algún año donde hice algún plan y que no fue tanta gente y yo creo que eso me traumó de, güey, no quiero festejarme porque... Ese es mi trauma más grande. Ajá, de que no fue X o Y persona. Pero luego he tenido la suerte de que me hagan... Ya me han hecho como cuatro fiestas sorpresas que me ha arruinado todas menos la última. La última estuvo bien chida, fue de los Avengers, este... Y de Pokémon. Y de Pokémon. Era un mashup. Me la pasé muy bien. Además, sentí un esfuerzo extra porque estábamos en plena pandemia, pero aún así fueron los que tenían que ir. Ya, no sé, de unos cuatro o cinco años para acá, sí quiero hacer... Porque no solo es como festejarme, es tan difícil juntar a la gente que quieres, güey. Está bien difícil. Pero siento que tú antes te festejabas de una manera padre porque te dabas el regalo a ti mismo. O sea, te la pasabas viajando. Entonces, ponle tú que no convivías con otras personas, pero ganabas experiencias y ganabas cosas. Claro. Sí, la experiencia, pero ahora trato de... O sea, la neta, ahora sí le echo ganas de que, güey, si este día voy a tener la atención del mundo, quiero sacarle provecho. Por ejemplo, cuando los treintas, pues, y renté la casa en Mérida, que no se pudo, entonces ahora, famously, me festejo dos veces al año porque me festejé en diciembre. Que ya hablamos de eso en otro capítulo de cuando nos dejamos en la playa. Párenlo, por favor. Y luego, el año pasado fue parras y este año fue, güey, que no pudo ir. ¿Por qué no pudo ir por trabajo? Sí, es que estabas cambiándote de trabajo. Este año estuvo... Oh, no, este señor... Una buena despelucada. Héctor sacó de repente, nos regresamos el sábado a las cinco de la mañana. Que nos cambiaron el vuelo como tres veces. Sí. Qué feas las aerolíneas que te hacen correr. Que jugamos, digo, esto es rápido y no. Quiero hacer una confesión pública. En el depa de Héctor hay una Alexa en la cocina y habían programado una alarma para que sonara. Y luego nos sonó la alarma y se estaba haciendo una tribulca en lo que agarrábamos maletas y todo que decía un amigo, es que yo sí la puse y yo. ¿Quién sabe? Quiero decir públicamente que Jessy y yo antes de dormir, Jessy fue partícipe de este... de esta cosa que pasó. Yo desconecté la Alexa. Qué vieja. Con la esperanza de no levantarme temprano al vuelo. ¿Y cómo íbamos a regresar a casa? Se me hizo fácil. Es que yo estaba muy cansada. Es que fue una semana muy pesada. O sea, literal, plan todos los días. Fue... Que no estuvo mal. O sea, estuvo padrísimo. A ver, vamos a tratar de recordar. Fue lunes Coldplay. Sí. Martes. Yo llegué el martes. Carajillo y el museo y la carne asada. Ajá. El miércoles fue las drags. Creo que fue el jueves las drags. No sé. O sea, ese era mi Disney, de verdad. Limantour. No sé. Fue de demasiados planes. Pero sí, el chiste es que tienen que entenderme que yo era un trapo literal. O sea, y todavía en el aeropuerto nos divertimos un montón. Es que Andrés Johnson, saludos, porque nos donó el juego de está guapo, no está guapo. Entonces, estamos en pil trafas humanas tirados en el piso. Tacones para no pagar equipaje extra. La vieja muy pimpeada en el aeropuerto. Tirados en el piso y... Y nada más calificábamos a la gente está guapa, no está guapa, ¿qué pasaba? Oye, pero hablando de cumpleaños, creo que hay algo que ya lo he tocado en algunos videos antes, pero no lo he hablado contigo, que creo que está muy cañón, que es muy diferente a otros países el pastelazo, güey. O sea, yo tuve... Yo no soy fan. Yo tuve una experiencia terrible porque yo pensaba y súper ignorante, yo pensaba que en todos los países te dan un p*** contra el pastel. Y pues, estaba de intercambio, mi rumi coreana le acaban de cantar el happy birthday y yo, ¡sopas! Contra la mesa, güey. Claro que ella pensó... Como un energúmeno literal. Güey, claro que pensó de que clase de terrorista eres, güey, que estás... Pero nadie hizo el esfuerzo, nada, tambas eras tú así de que... Pues no, porque no había mexicanos más que yo, el p*** que dijo, así es como se hace aquí en mi patria, pero no, no era mi patria, era la madre patria. Claro que se enojó, me empezó a agarrar así y me trató de manchar y yo, no, 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 es tu cumple, o sea, no me manches, que luego hay videos súper horribles de gente que se le pasan de lanza. pero es que les voy a decir algo, sobre todo los pasteles actuales que les ponen muchas decoraciones y así... Mucha capa, te puede sacar un ojo. Exacto, porque tienen varillas a veces. Ay, no, no, no. Yo nunca he sido fan de que me avienten, una, porque antes con el betún de antes se te metía en la nariz, una vez se me metió un emanema así en la nariz y yo así... Y aparte sacas cuando te caen los ojos y así que... Sí, no, con el ojo rojo y así, no, 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 creo que en los comentarios deberían de votar si pastelazo o no pastelazo. Y también decir qué tipo de tradiciones hacen en sus países porque sabemos que nos ven de muchas partes. saludos hasta Croacia. No, no sé si hay alguien de Croacia. ¡Eta! Anonita Croacia. Anonita Croacia. ¿En Europa? El tour, vi alegría el tour en Croacia. ¿En Europa? Sí, sí está en Europa, amiga. Ay, oigan, es que yo estoy inmensa para eso. Que no tiene nada de malo, pues yo me sé México, mis 32 países y una... No son 32... 32 estados y un distrito federal. Sí, o 31. 33. Ay, no. No me cancelen por estúpida. Ok, bueno, no pasa nada, pues no pasa nada. Pero si Croacia está en Europa. El que aprendió, aprendió. El que aprendió, aprendió. Ya, la primaria fue hace mucho. No hace cuánto, no, ya nada. Bueno, regresando a cumpleaños. Ok, ¿cuál crees tú que ha sido tu mejor festejo de cumpleaños? Creo que los últimos. O sea, obviamente de morrito me encantaba la... Creo que, o sea, obviamente de morrito era como la temática. Estaba chido que te metieran en el show. Yo ser un Power Ranger más porque yo era el Power Ranger rojo. ¿Crees que te haya traumado un poco compartir los cumpleaños con tu hermano y por eso sentieras un poco así como de... No, nunca sentí coraje. O sea, siempre hay espacio para el Power Ranger azul. O sea, no, no, eso nunca fue el tema. Creo que me gustaba mucho, no manches, recibir todos esos regalos porque era regalo bueno. Oye, qué caro ir a tus cumpleaños de adobos regalos. Yo sí era de esos niños que veía que... Porque cuando... Eras como un príncipe o la reina, güey. O sea, sí estaba... A mí no me gustaba eso que eras el niñito esperando a que llegaran los invitados porque tenías que recibirlos. ¿Qué te ponían como soldadito? de que ven a saludar. No, tú tenías que estar en la entrada recibiendo a los invitados y yo, güey, los que llegaron tarde me van a bajar del... Del brinca-brinca. No, no, no. Entonces, lo recibía pero claro que yo veía de que esta p*** trae calcetines, ¿no? O sea... ¿Se sabía cuándo era ropa o cuándo era de qué sustancioso? Este p*** no me está trayendo regalos chidos que claro que es un pensamiento malo ahorita que lo ves de adulto pero de morrito, güey, claro que quieres juguetes. Entonces, yo sí juzgaba así de que, güey, no trajo regalo, no le den bolsita. ¿Sabes qué? Está súper chistoso justo eso que de chiquito veía ropa y era de que... De que no le des comida que se vaya de mi fiesta. ¿Por qué me quieres dañar? Pero ahora, mi abuelita me regala todas las navidades calcetines. O sea, cada vez que veo de qué, no sé, pinturitas o así, que no tiene nada de malo pero yo sé que son cosas que a lo mejor no me voy a poner porque no me gustan. Claro. Ah, sí, mil veces. ¿Sabes qué? Eso creo que hay algo que aclarar con los regalos, güey. O sea, eso es otra cosa muy densa, güey. Esto es demasiado personal, pero... Dale, dale. Estamos en un círculo de confianza, amigo. Comenten lo que sea. Este es el momento también en el que les recordamos que comenten lo que sea para que el algoritmo se apiade. Güey, me incomoda mucho que me den regalos. Neta. Sí. Ay, a mí no. Es que... Güey, es que ese momento en el que todo mundo te estaba viendo de morrito y tenías que abrir los regalos y para todos tienes que hacer jeta de felicidad. No me acordaba la humillación pública. Claro, es una humillación pública no solo para ti. Sino para la persona que llevó el regalo. Exacto. Y el niño, el niño que invitaste, tu amiguito, él no decidió no darte un Power Ranger. O sea, por él le valía queso. Aparte el valor de la persona no recibe en el regalo. Pero la mamá es de que no, le vamos a dar ropa porque es lo que le sirve y... No, y aparte también estaba dentro de las posibilidades económicas de cada quien. Exacto, exacto, y... Ay, no me acordaba de eso, sí. Exacto, pero para mí si era muy pesado, no solo, digo, esto no es el tema de cumpleaños, pero en el intercambio también en Navidad es como... O sea, no, no me gusta tener que fingir. En los intercambios we don't even go there. Entonces, no sé, por ejemplo, el regalo que tú me diste este año sí fue como, wey, es una experiencia, estoy conviviendo contigo, sabes perfectamente que me mama, que sé que nunca sabes qué regalarme. Quiero decir que tú eres una de las personas y no solo tipo tú, gente a tu alrededor me lo ha dicho porque hacemos como grupos antes de tu cumpleaños o en Navidad de que, bueno, llega esa... De hecho, no duden que en tres meses hagamos el grupo de que le vamos a regalar a Héctor en Navidad. Siempre es como un focus group de este año regalamos esto, el pasado esto y ahora qué va a tocar. We dread this shit, pero no pasa nada. Te queremos tanto. en Navidad, esa vajilla... Sí, mano, pero llevaba una semana buscando. Pero a eso voy, güey, el mejor regalo al menos yo creo que es una experiencia que puedas compartir con la persona. Eso es lo mejor porque cualquier otra cosa la vas a tener guardada eventualmente. Si te regalan un suéter en el verano no lo puedes usar pero nunca se te olvida una experiencia. Justamente ahora siento que por eso me quiero festejar el mero día de mi cumple aunque es domingo y al día anterior tengo la boda de una de mis mejores amigas. O sea, porque quiero la experiencia de pasar el día de mi cumpleaños con la gente que quiero. O sea, ya ni siquiera y para alguien materialista como yo es bastante decirlo, ya no me importan tanto los regalos. O sea, y no es por la edad, es simplemente llegas a un, no sé, a un momento de tu consciente donde prefieres estar rodeada de personas que se alegren por ti y por tu día y por tus logros y por lo que haces y eres que lo material. Totalmente. Y digo, también está cañón. O sea, por ejemplo, el festejo de este año y el de la playa es un esfuerzo o moverte a cualquier lugar. Entonces, pero si es, güey, prefiero que estés conmigo a que me des un regalo. Sí. Mil veces. O sea, no, no, no importan los regalos. Es estar presente porque, ay, se puso cursi esto. Pero, güey, el mejor regalo es que esté contigo la gente que quieres. Aparte, o sea, bueno, ese regalo de viaje, la neta, estuvo super padre porque nos forzamos a convivir cero celulares, cero tecnología. O sea, éramos nosotros y el mar y la comida. Entonces, estaba muy, muy padre porque, y al final, no sé, como que también poder conocer a otra gente más a fondo, no sé. De verdad, la experiencia no era solo para ti. O sea, era también para los invitados que íbamos. Claro, y se puso bien denso, ¿te acuerdas? Pero, siento que eso es lo padre. O sea, cuando juntas a personas similares en el mismo entorno, it's bound to happen que salgan cosas bonitas. Claro. Y creo que ahí te vas dando cuenta, realmente, aunque suene cursi, de quién realmente importa en tu vida y quién no. Sí. Ah, que ahí mira. Digo, claro que va a haber gente que no va a estar invitada al próximo cumpleaños, pero hay sacrificios que uno está dispuesto a aceptar. Pero ni Pepe. Ni Pepe. Pero sí, o sea, creo que el tema de los regalos es como, a veces le damos demasiada importancia y es como, güey, no, que estés. Y no solo en el cumpleaños, güey, cuando alguien está en tu vida y se preocupa por ti y te echa una llamadita de vez en cuando o te dice, güey, no me importa, la próxima semana sepárame este día porque tenemos que comer o cenar o lo que sea, aunque falten ocho meses para mi cumpleaños. Para mí, el regalo es ese, que la persona está presente todos los días, no nada más que, uy, te recordaron las redes sociales que es mi cumple porque subí una story y me felicitaste, chido. Hasta el mensajito de WhatsApp, yo era mucho antes de con mis amigas de mandarle a las venas 12. O sea, yo siempre decía así como, competitiva, de quiero ser la primera en felicitarte. Oye, sí, ¿por qué era tan intenso eso, güey? Yo también era de que le voy a marcar y si sonaba ocupadora de cañerado. Hasta lo drafteabas antes así de que, ya nada más para mandarlo, o sea, era la intensidad, no sé, la neta. Ok, una cosa que a mí sí se me hace bien patética es la gente que se enoja porque no nos felicitan. Ay, no. Oigan, una, ya no estamos en edad, dos, la vida sigue. O sea, la gente tiene otras cosas que hacer que estar enfocados en ti. Y es un día, o sea, creo que son los dos lados. Qué padre, yo siento que si a alguien que quiero se le olvida mi cumple, no pasa nada. Mira, me pasó con mi abuelita y la neta, lo resentí. Eso fue hace dos años, pero luego también entendí y esto me lo explicó mi mamá y me dijo, pues sí, pero tu abuelita también es una persona de 87 años. O sea, me dijo, hay prioridades en la vida de las personas y no es que tú no seas una prioridad, pero pues no están al pendiente todo el día de eso. O sea, sabes de que un mensaje o una felicitación ese mero día no significa absolutamente nada. Es que está cañón. Porque te pueden felicitar y les puedes caer de la... Exacto, por quedar bien y ya. Ándale, por quedar bien. Aparte siento que antes estaba más fácil porque Facebook, güey, no sé por qué Instagram, que es una app que usamos más, o WhatsApp, güey, son de la misma empresa, échenle ganas y pónganos el cumpleaños de la raza. Hasta Twitter te mandan los globitos así de que... Pero necesitamos que WhatsApp o las que usamos más seguido nos recuerden los cumpleaños de la gente. Que a ver, no tiene nada de malo, tampoco es obligación de las redes sociales ser nuestra agenda digital. Sí, pero bueno, yo sí tengo ese sentimiento de repente de que, ay, esta persona la quiero mucho y se me pasó su cumple. Yo, como lo vivo, sí me gustaría felicitar, pero yo nunca sería la persona que si no me felicitan, me cago. Sí, yo, bueno, yo sí era aganchada de que, no sé, de los 15 a los 20. Exacto, pero vamos a evolucionar. A mí me ha reclamado gente ya peludona. Ay, no. Exacto. Como la gente que te reclama de que no fuiste a mi despedida o algo así. ¿Sabes cuál me ha pasado? No fuiste a la iglesia en mi hogar. No, no, no. Oh, güey, me marié, me marié. Me marié. Chale, eso ya está bien, señor. Ay, me marié, güey. ¿Estás bien? Sí, güey, no sé por qué me... ¿Sabes qué? A veces cuando te da mucha risa, como que se te cierra el oxígeno. Es que sentí jalones de pelos para todos lados. No, o sea, aquí mira, varios se van a ofender. ¿Sabes? Hay que reclamar. Échelo, compañero, échelo. Solo dos personas han hecho esto. Güey, me reclamaron porque no veía sus historias. Y yo, pues no me sale, güey. Is that even a thing? ¡Exacto! Échale ganas a la vida. Échale ganas a terapia. Hay gente que neta se pone a ver... Échale ganas a sus historias. Si uno quiere público, métale al contenido. Exacto. Oye, pero ya fuera de broma, o sea, hay gente que neta se fija de que persona ve sus historias. Pues qué tan poquita gente te ve como... A ver, yo no lo voy a negar. Cuando alguien me gusta... Claro, claro. Claro que... Pero te fijas en esa persona en específico. Te emociona ver esa carita ahí. pero de que los demás me valen... Claro. No de que no te importen las personas. No, 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 sí, pero... Pero no, es de que... Ey, ya noté que desde hace dos semanas no has visto mis historias, güey. ¿Hay algo que me quieras platicar que subiste? ¿Cómo te das? ¿Y cómo? A ver, quiero saber cómo fue esa conversación. Es lo que no sé, güey. Nada, de que... Oye, me silenciaste. ¿Y tú? ¿Quién? Y yo... ¿Hola? ¿New phone who this? Ah, ok. Ah, ok. Es como conversaciones que nunca esperé tener, güey. ¿Estás de acuerdo? De... Oye, me silenciaste. Es que no ves mis historias. Y tú eres. Y estamos teniendo esta conversación ¿por qué? O sea, es como si... O sea, pero estaba enojado, ofendido, quería una respuesta de tu parte. Eso es lo que yo quiero saber para qué el reclamo. No sé. Es que estas dos personas son muy diferentes, pero era como este orgullo raro, güey. O sea, como esta necesidad de atención. Pero pues, güey, ¿quién soy yo para...? O sea, no sé. A menos que... ¿Sabes de que si andas con esa persona tal vez es de que, oye, ¿por qué no has visto mis historias? Pero ni así se me ocurre que... Mira, desde que vi el meme del... Porque son amigos. O sea, ¿sabes de qué? Del cochinito de Toy Story que le da sí a los canales. Ajá. Me di cuenta que un view en una historia no vale nada. Exacto, güey. De que cuando ves que tu crush vio tu historia y está el cerdito aquí. O sea, entonces digo yo, ¿pa' qué me gancho? Yo creo que la persona... O sea, yo sí soy de... O no hay que saber cómo funciona Instagram. Pero te pasa a ti que subes una historia y dices, ay, eso estuvo muy c***o y la ves y la ves y la ves y yo me pongo a ver así de que, ¿qué se siente de haberme hecho esto? O sea, yo neta y no tanto de que mis... O sea, ni siquiera son cosas mías de que los memes que publico. Ajá. O de que TikToks, así de que... Sí, cuando pongo algo gracioso y yo, ahí les va. O sea, y yo sola me meto así de que... Es bueno saber que no soy la única patrita en mi vida. No, no, no. Yo también es de que ya subí mis historias, ahora me voy a sentar a verlas como si no fuera yo. Me encanta que nos desviamos completamente de los cumpleaños. Yo sé, yo sé. Pero está bueno. Sí. Pero bueno, algo más que quieras agregar en la parte de los cumpleaños, en nuestra hora. Las mañanitas, ¿tú qué opinas? Pues no me gusta cuando las ponen con mariachi. O de que Vicente Fer... Estas son... No, no, no. A mí ponme Tatiana, Beli, Beto, algo más de que... ¿Alguna vez te han cantado las mañanitas en un restaurante que te llegue Wingalesio y te haga un striptease? Sí, y me zurra, esa es la palabra. Que te pongan cosas sudadas de otras cosas. Así de que, por ejemplo, el Wingalesio, yo no sé. Alguien que haya trabajado en esa cadena de alimentos que me pueda decir que el Wingalesio solo se lo ponen las personas que llegan tarde de que ese día. O sea, el Wingalesio es una botarga que no te quieres poner. Pues sí, pero no te la ponen a ti que cumpleaños. Que el Wingalesio... Nunca lo he visto blanco al pelado. Siempre está grisecito. Siempre está nejo. Siempre está nejo. Eso sí, le echan muchas ganas al baile. Aunque, ¿sabes quién me gustaría que sí me bailaran mi cumpleaños? El doctor sí. Siempre está mami, mami. Por favor, doctor sí, mi patrocín. Ya, por favor. ¿Cómo le hace uno para que el doctor sí me vaya a tu fiesta? O sea, no hay como una botarga original. Voy a tener que hacer un plantón en una farmacia. Pues así, ya ves que se ponen así en la avenida. En el estacionamiento ponemos una mesita y que me baile. Ay, mero, de que eras y te lo robas y ya no lo tiras al pelado. Imagínate que se ponen en los cruceros así. La misión hoy es conseguir. Y yo, no, yo quería el doctor sí me bombero. Estaría muy padre que el doctor sí me tuviera como disfraces además del doctor sí me. Claro que los tiene. ¿Nunca has visto? ¿Cómo? Hay doctor sí me vaquero, bombero. Hay un multiverso de doctor sí me. Hay doctor sí me navideño. Yo no sabía eso. Claro que sí. Y los ponen por temporada. Pues están liberados por todas partes. O sea, también venden los peluches, ya venden el peluche de Navidad porque ahorita mientras grabamos esto es julio y... Ah, sí, y la gente ya está de que ya tiene sus casas decoradas de Halloween y ya... Y en las farmacias ya está el doctor sí me navideño. Aunque falten seis meses. Pero las venden allí en las farmacias. Sí, lo tienen colgadito. Güey, o sea, te puede estar muriendo pero a tu alcance claro que tienes el peluchemón de doctor sí me. Lugares donde te canta las mañanitas el italianis donde le hacen un chingo de pedo. Pampas, como es una de espadas brasileñas, te lo cantan en... Portugués. En brasileño. Y tú, yo no sé geografía. En brasileño. Y le hacen hasta con el de la cuenta así de que... O sea, con el librito de la cuenta el que te dan así. Apájeme. Me zurro también los marcos esos que te ponen de feliz cum... El cirlón. Feliz cumpleaños de toda la marcota ahí de... ¿Te acuerdas cuando íbamos al cirlón en los cumpleaños? Sí. That was a feast. No, güey, no. Éramos unos reyes que se mataban de hambre. La promo era a partir de las seis de la tarde 90 pesos, 99 pesos. Porque había gente que decidía pasar hambre porque yo era el cirlón. Y la neta, así que tú digas mil opciones no había, güey. No, no, pero una con hambre todo le entra. Pues sí, pero... Pero aparte que tanto aprovechabas. Exacto, no aprovechabas nada. Si traían la tripa vacía de todo el día lo primero que veías era... Exacto, te llenabas con panilla. Ay, no. Pero eso hay que hablar en el capítulo de la comida. Ok, empezando a los cumpleaños. ¿Dónde es donde más te cantan las mañanitas? En los hoteles, cuando te festejan en los hoteles. Ah, ¿sí? Nunca te han festejado en un hotel. No. Ay, a mí sí, nada más una vez. Pero de que los animadores sacas, de que los que están en la alberca, de que... No, nunca me ha pasado eso. Es que tú cumples años en verano. Ah, bueno, sí. Pero, por ejemplo, a mí nunca me tocó, que a lo mejor a ti sí, nunca me tocó un cumpleaños en la escuela. Siempre los tenían que adelantar porque eran vacaciones para mí. Ah, sí es cierto. Pero a mí igual me daba ansiedad social, güey. Por ejemplo, ajá, los cumpleaños en la escuela, ¿cómo los pasabas tú? No me gustaba, güey, porque era como la mitad de este salón no son mis amigos porque me encantan las mañanitas. O sea, no malo, sino más bien de que no los quiero molestar de que... Y te hacían la típica de que te llevaban pastel, comidita... Sí. Que hacían como un convivio en el recreo. Pero aparte se repartían los cumpleaños. O sea, era como en la oficina, según yo. De que en abril cumplen todos estos huercos y el pastel es para todos. A menos que hubiera de que una... O sea, mis papás a mí nunca me llevaron pastel a la escuela. Mis papás son de a la escuela se va a estudiar. A socializar a otra parte. Sí, sí, sí. No, mami. Sí, según yo sí. Ay, qué feo trauma. A mí no, a mí mamá me festejaba en todas partes. No, a mí no. O sea, no que no quisieran, pero no sé, siento que estaban como muy ocupados. Es más, tengo una bien grabada y esta mi mamá la va a poder comprobar de un cumpleaños mío en el kinder y el niño se llamaba Arnulfo. Nunca se me va a olvidar. Arnulfo no me llevó regalo. Ah, porque yo amenazaba. Esa era la palabra. Amenazaba. Qué horror, qué horror. A los niños un día antes. No me subí al banco, pero si era como ¡Atención! Mañana va a haber un convivio por mi cumpleaños y el que no traiga regalo, no le doy comida. Y al día siguiente, pues llegaba mi mamá con las típicas marinitas de que el pastel... ¡Wow! Mi mamá sí me compraba pasteles de quequito para nada más arrancarlo y dejarle al niño. Todos, pero llegaban así y mi mamá, me acuerdo que le dijo a mi tía Lupita, ¡Oye, es que todos los niños le llevaban un regalo a Gaby! Menos uno, a Arnulfo. ¡Wey! Yo lo tenía atrapado al Arnulfo en una esquina. ¡No vas a comer! ¡Es un pelón! ¡Wey! No, la neta sí me siento súper mal y es algo que se ha hablado en terapia. Y Arnulfo, si estás viendo esto, discúlpame. ¡Wey, yo siento que me hubieras dado mucho miedo de chiquito! O sea, qué bueno que tú y yo nos conocimos en la edad adulta porque ¡qué terror! Conclusiones de los cumpleaños. Conclusiones de los cumpleaños. Creo que si alguien te importa, sí dale atención en su cumple. Creo que conforme la edad, porque a lo mejor un niño no va a valorar tanto. Bueno, no, es cierto. Hay que aprender a no dar cosas materiales y ser un poco más... De nada me sirve a mí que me felicites en mi cumpleaños si no estás en mi vida. Y si no lo sientes. Si no lo sientes. O sea, si no eres de qué sincero. No sé, güey. Siento que conforme... Ay, ya me puse bien neta. De que no sé, güey. Está cabrón. Pero yo siento que conforme vamos creciendo tenemos que hacerle saber a la gente que los queremos. Demostrar y demostrar y demostrar y hacerle sentir a la gente que hacia tu súper círculo cercano de que, güey, es tu cumpleaños todos los días. O sea, no solo te acuerdas de mí cuando nací X, pero... Sí, celebrar su vida en tu vida. Exacto. Celebrar a todos. No sé. A mí me mama eso y... Ay, qué bonito. Celebrar su presencia en el mundo es muy bonito. Exacto. Celebran a todos. Pero también importan las cosas materiales. ¿Cuál sería tu regalo perfecto? No, la neta, ya fuera de broma. A esta edad... Güey, como si estuviéramos ancianos. En la cripta, como si estuviéramos en la cripta. Mi último deseo. No, no, no. Pero ya fuera de broma, siento que ahorita es calidad versus cantidad. Entonces, para mí sería calidad estar con las personas que genuinamente me quieren y genuinamente se alegran por mí. No solo en mi cumpleaños, sino se alegran porque yo sigo respirando en el mundo. Claro. Entonces, para mí literal sería pasar un día con ellos. Porque luego hay gente que solo quiere como bulto en su cumpleaños, ¿no? Sí, es como en las bodas de que quiero 500 personas y me quedan cuatro lugares. Y es como, güey, ¿para qué quieres gente que no te llevas con ella o qué? Para rellenar. Exacto. ¿Para qué? Uy, aparte sale re caro, mano. No, sí. Aprovechen sus cumpleaños, güey. O sea, si quieren hacerlo en grande, háganlo, que nadie los haga sentir raros por querer festejarse y... Fíjate que si algo aprendí y esto me lo dijo una amiga y va a sonar triste, pero pues es la verdad, pues, güey, la vida pasa. O sea, los cumpleaños no se repiten y el celebrar todos los días que sigues respirando y que sigues abriendo los ojos es guau, pero celebrar el día en que viniste al mundo con las personas que quieres y todo es todavía extra guau. Es como tienes un día al año para festejar el triple de lo que ya festejas normalmente. Exacto. Pero creo que es clave aprender a celebrar. Dicen que naces dos veces cuando sales de tu mamá y cuando descubres que puedes comer pastel aunque no sea tu cumple. Ay, es cierto. Cuando yo aprendí eso, subí mucho de peso, pero también me puse... Uy, cuando la postrería puso con el dos por uno. Pero me puse muy contento de que... Sí, hacerle saber a la gente que los quieres, güey. Literal. Pero bueno, ya nos pusimos muy cursos y ya repetimos mucho eso. Treat yourself. Treat yourself. Exacto. Me la puse muy bien. Gracias por este episodio. Me da mucho gusto saber que sí te gustó tu regalo. Yo sabía que te había gustado y el estar ahí obviamente me lo comprobó, pero siempre es bueno que te lo digan. Oigan, dejen su comentario aunque sea un jajaja, un emoji, lo que sea. Dejen su like y suscríbanse y estén pendientes de la isla y de nuestros instas para que sepan cómo acceder a las próximas experiencias que vienen. Y porque aparte les tenemos muchas sorpresas y muchos regalos. Aparte, justo eso. Creo que ahorita llevamos poquitos episodios, pero se está formando una comunidad bien chida y qué cool que ahorita están viendo las personas que en un futuro van a decir no manches, yo estaba bien al principio. Y queremos agradecerles y por eso es que vamos a hacer toda esta tanda de sorpresas y regalos próximamente para agradecerles su fidelidad, su compromiso porque sabemos que es un compromiso ver videos, comentar. Porque hay gente que comenta así como soy la secretaria de Ventures y aquí les pongo mi jaja y eso pues está padre. O sea, el que se tomen un segundo de su vida para vernos a nosotros dos y comentar es el mundo. Chef Kiss, bendito. Besito en la cabecita. Thank you. Pronto te celebramos. Adiós. Bye.